Hola chicos, ¿cómo están? Saluditos. Pues, ¿qué les cuento? ¿Se acuerdan ustedes que yo fui a Walmart a comprar estas retinol con la marca The Rock, que es multi-correction, revive, revive todas las impurezas para usarlo todos los días y contiene que creen vitamina C? Pues, ¿qué les cuento chicos? Pues, funciona muy bien. Yo pensaba que estas cosas me iban a dejar la cara grasosa porque mi grasa es entre grasosa y mediana, ¿correcto? Pero, resulta de que usando las sugerencias que dice la compañía, que usar seis gotas solamente de día o de noche y lo podemos usar por bajo del maquillaje. ¿Y qué creen que lo hice? Sí, me funcionó. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo yo lo hice? Bueno, lo que pasa es que yo me la puse de anoche, que es lo que yo lo uso, y cuando me lo pongo queda la cara grasosa, sí. Pero, resulta de que como los 20 minutos o 15 minutos, ¿qué creen? Lo absorbe todo. Y queda como que si se siente como que si fuera un primer. Entonces, al día siguiente me lavé la cara temprano para hacer un hiking y deja la cara como muy suave, aterciopelada, pero sí está funcionando. Bueno, al menos yo tengo manchas en la piel y estaba buscando esto. Si ustedes han usado esto, pueden hacer un comentario al respecto, si les ha funcionado. Es más, mañana voy a ir a Walmart a comprarme la crema de día de Brighton, que contiene también vitamina C, pero para el maquillaje. Bueno, chicos, los dejo esta noche. Que la pasen muy bien. Bye, bye. Chayito Valdés.